La Secretaría de Salud de Baja California decidió colocar al Estado en semáforo epidemiológico verde. Lo anterior permite que las actividades económicas y sociales operen al 100% con una sola restricción. El uso del cubrebocas en espacios cerrados es obligatorio. De acuerdo con el titular de la dependencia, Adrián Medina Amarillas, el cambio permite incluso un regreso a clases presencial para todos los estudiantes. Nos va a favorecer la movilidad, la convivencia, el poder reiniciar esta nueva normalidad que tanto hemos anhelado y que tanto necesitamos. Hace unos días me preguntaban que si estaba feliz porque ahora aquí va a haber más gente en Los Ángeles, más gente en las áreas de convivencia. No, digo, cada quien va a poder, hay libertad para uno decidir dónde está o de qué manera festejar. El funcionario estatal explicó que la idea es reactivar las actividades esenciales, ya que es necesario para la economía. En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, Jorge Macías Jiménez, indicó que si bien es una buena noticia, los comerciantes y clientes deben seguir respetando las medidas sanitarias para evitar un repunte en los casos confirmados por COVID-19. Ok, no, pues digo, es una buena noticia, no quiere decir que vamos por buen camino, aunque los números nos dicen otra cosa, pero hemos visto que los contagios han sido más leves, etc. Entonces yo creo que esta es una buena señal de que vamos recuperándonos y obviamente que para los comercios, restaurantes, etc., todo esto de poder abrir al 100% los aforos es una buena noticia. Lo que sí es pedirles y exigirles a los clientes, a los mismos comerciantes, que sigan aplicando sus protocolos al 100% para que no... Aunque la noticia podría considerarse buena, para la ciudadanía, sobre todo para los padres de familia, la decisión fue precipitada. Incluso durante la transmisión en redes sociales de la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, los bajacalifornianos cuestionaron la decisión. Entre los comentarios se encuentran el por qué no han vacunado al resto de los niños ante un inminente regreso a clases presenciales, o bien el por qué el cambio cuando se aproxima la Semana Santa, entre otros. También los fronterizos externaron a primer sistema de noticias su opinión, algunos a favor y otros en contra. Viéndola desde el punto de vista empresarial y de negocios, lo veo bien. Sí se ha dado una cultura de usar el tapabocas. La verdad es que ya en una reunión, en una fiesta, nadie lo tiene. Entonces, las autoridades no han hecho obligatorio que los antros se pongan tapabocas. A pesar de que necesitamos que las actividades económicas vuelvan a retomarse y toda esta cuestión económica y comercial, pues sí conviene de alguna manera, pero yo creo que el gobierno definitivamente lo está haciendo a su conveniencia. Al menos a mí que me toca estar en dependencias y demás, yo veo que no estamos listos. Hay muchos contagios en el sector salud también, se está descuidando mucho. Con imágenes de Ricardo Marín. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vásquez. Gracias.